Un beso, beso, besito, bebé Y báilame como si fué Y enséñame ese patito Un beso, beso, besito, bebé Taki, 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 taki Ay, báilame lo pavito El agua, la boca, un chiquito El agua, la boca, un chiquito El agua, la boca, un chiquito Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese patito Un beso, beso, besito, bebé Taki, 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 taki Ahora sí, mamita Be the way Be the way